Tenemos visitas en la radio. Tenemos visitas, sí. Está con nosotros el señor Alberto Pérez. Es antropólogo, ¿verdad? Sí. Antropólogo. Buen día. Buen día, Alberto. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. Bueno, Alberto Pérez, estás trabajando en un observatorio, ¿no? Laboratorio. En un laboratorio. Está todo el mismo observatorio, ¿verdad? Sí, porque ahora es todo observatorio, ahora es laboratorio. Este sigue siendo laboratorio. Laboratorio. Se observan cosas también, pero... De todo. Bajo lupa. Claro. Muy minuciosamente, seguro, seguro. ¿Cuánto sé que estás en este laboratorio? El laboratorio es de Arqueología en Historia Municipal. Lo creó la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable del municipio en mayo del 2012. Sobre todo por una necesidad que tenían en el tema de planificación y desarrollo, todo el tema de, digamos, había un fuerte desarrollo que tiene San Martín de los Andes, viste, tiene... viste que tiene un... tienen dentro de una Secretaría de Gestión Ambiental, una subsecretaría de gestión ambiental que va trabajando con que el desarrollo vaya acompasado también con el cuidado del medio ambiente. Pero lo que se habían dado cuenta es que había mucho registro histórico, cultural, arqueológico, y que estaba desfasado eso. Entonces, bueno, empiezan a... se toma la decisión, es una decisión política prácticamente, de tomar, digamos, todos estos estudios científicos que había, todo este conocimiento, y ponerlo, digamos, hacer cumplir la ley, las ordenanzas municipales, la legislación provincial y las nacionales, que en los estudios de impacto ambiental se contemple tanto lo natural como lo cultural. Así que ahí nace, digamos, la invitación a participar al proyecto arqueológico Lanín Coyuncura, en ese momento Universidad de Buenos Aires, Universidad Maimoni, Universidad de Burgos, trabajando acá en la zona desde el 2003, y bueno, desde esta, digamos, esta toma de conciencia que tiene el municipio sobre la cantidad y diversidad de patrimonio arqueológico que había, y cómo no se llevaba a la práctica el tema de su gestión en la planificación y el desarrollo de San Martín de los Andes, aparece esta asociación, esta sociedad entre el proyecto Lanín Coyuncura y el municipio. Claro, habitualmente escuchamos que es bueno saber, como pueblo, saber de dónde venimos para saber y proyectarnos hacia dónde vamos, ¿no? Y en eso anda San Martín, ¿no? Por estos días, por estos tiempos, de cómo fue el comienzo, teniendo en cuenta que estamos en un municipio intercultural, ¿no? San Martín de los Andes es un municipio intercultural. Cuando hablamos de pueblos originarios, vos que sabés del tema, Alberto, técnicamente, ¿a qué se denomina un pueblo originario? Lo que pasa es que le dan, o no es lo mismo la interpretación que le dan si tomás a UNESCO, que si tomás una definición de antropología, es como a veces cuando, por ejemplo, el concepto de cultura, es tan difícil de definir como el concepto de cultura. Cultura es esto, mate, tomando mate. Todo es cultura, pero me acuerdo, antes de que se discutiera de esta forma, yo en Alemania, por ejemplo, vi un libro que se llamaba 500 definiciones del concepto de cultura. Claro. ¿Entendés? Sí. O sea, y cuando trabajas con sociedades originarias, es lo mismo, porque en realidad son rótulos que se ponen para un problema específico en un momento particular. Claro, en un contexto. Estamos hablando, claro, los pueblos originarios es la forma en que se determinó, digamos, por consenso, no hablar del tema indígena. En lugar de decir indígena, porque sonaba despectivo, se llamaba pueblo originario. Claro, o los indios, que se les llamaba en un momento. Claro, en lugar de llamar indios. Pero vos fíjate que, entonces empezó, quedaba mejor decir sociedades originarias. Pero de golpe, hace unos años atrás, se volvió a hablar dos o tres años atrás de indígena. Y los mismos pueblos originarios son los que ponen en el discurso nuevamente la palabra indígena. Y vos decís, pero, ¿por qué? Y claro, porque se dan cuenta con el derecho internacional, en las legislaciones internacionales, figuran como indígenas, pueblos indígenas, ¿no? Pueblos de sociedades originales. Entonces, cuando se apelaban, digamos, a cuestiones de derecho internacional, no hablaban de sociedades originarias, sino de pueblos indígenas. Claro, claro. Entonces, se entran a limar esas asperezas, digamos, de terminológicas. Es decir, indígena no es un término despectivo, es, de acuerdo, como lo uses. Claro. ¿Entendés? Seguro, seguro. Es uno de razas. Entonces, acá, en América no se habla de razas, está mal, pero en Europa se habla de razas tranquilamente. Bueno, en una época se denominaba a la raza negra gente de color, o no, para no decir que es negro, ¿viste? ¿Y por qué? Claro, bueno, pero el tema, el tema es que cuando te digo que en Europa se habla de razas sin ningún problema, los franceses todavía, vos leís textos, en franceses hablan de razas sin problema, pero porque ellos no tienen, o sea, están despojados cuando hablan de prejuicio que puede haber atrás. En cambio, en América no es muy sensible. ¿Por qué no se dice raza? A ver, a ver, para. ¿Por qué no se habla de razas en América? ¿Por qué está mal? Porque la raza general, o sea, porque la raza se utilizó mucho como discurso, digamos, xenófobo, o sea, para la raza como que implica en un momento que había diferencias, que había razas superiores, razas inferiores, o sea, se le daba un contexto muy evolutivo lineal. En cambio, en Europa no tienen ese concepto evolutivo lineal, sino que hay muchos conceptos, digamos, la evolución es más divergente, es distinto el concepto de evolución que tiene. En cambio, acá está tan ligado el evolucionismo lineal que hablar de razas queda feo. ¿Por qué? Porque en determinado momento las razas se utilizaban para hacer diferencias, traía muchas connotaciones peyorativas. No, y ahora se han mezclado tanto. La realidad es que somos una sola, o sea, genéticamente somos todos iguales. Iguales, iguales. Todos tenemos en nuestro ADN todos los colores de pelo, todos los colores de piel, todos los colores de ojos potenciales, toda la forma del pelo. Y es habitual ver a un negro con ojos claros. Por dentro todos tenemos el negro de ojos claros y somos rubios de ojos negros. Todos tenemos esa información genética, la tenemos. Solamente que lo que se expresa es otra cosa. Lo que se expresa son cosas puntuales, es lo fenotípico, lo externo. Alberto, cuando tomaste ese mate tranquilo, que no le dejamos terminar el mate, pobre. Alberto es investigador, es antropólogo. Alberto, ha investigado sobre los orígenes, la historia de San Martín de los Andes y básicamente desde la antropología, los pueblos. Hablando del pueblo mapuche, que hoy por hoy se ha puesto no en tela de juicio, eso nosotros no lo mencionamos, sino que se empieza a discutir esto de la interculturalidad, los derechos de los pueblos originarios y esto de la convivencia. Convivimos todos en San Martín. El pueblo mapuche, ¿desde cuándo existe, digamos, en estas tierras, en estos lares? Bueno, mucho antes de lo que creíamos. Incluso yo hasta que empecé a trabajar acá, hasta incluso lo que creía yo, porque tenemos la idea de que el pueblo mapuche es originario de Chile y que invade este territorio a unos 200 años, el territorio argentino. Pero en realidad eso es parte de la construcción de los estados, digamos, de la construcción histórica que hacen los estados nacionales cuando se crean. O sea, 200 años tienen Argentina y Chile, no tienen... O sea, eso es lo nuevo. Pero en realidad cuando... Para ser puntual, porque yo siempre me voy por las rabas, pero quiero ser puntual en esto. En el... La Cuenca Lácar, porque hablemos de la Cuenca Lácar, ¿no? De San Martín de los Ángeles, ¿no? La Cuenca Lácar que arranca en Loma Atravesada, desagota en el... Es la naciente de la Cuenca Hidrográfica Valdiviana. Claro. Desagota en el Océano Pacífico. Fue tema de litigio con... O sea, con Chile, recién es argentino, desde 1902, por arbitraje de la corona ingresa. Pensemos en eso, ¿no? O sea, hasta 1902, pese a que en 1898 se fundó San Martín de los Ángeles, estuvo esta fundación en litigio hasta que el rey de Inglaterra, o sea, el gobierno de Argentina, Fasch, y el gobierno de Chile pusieron a consideración internacional el tema de, bueno, de a quién le correspondía la Cuenca. Chile, por una cuestión de... apelaba a que era chilena por divisoria de aguas. Argentina, por divisoria de altas cumbres, decía que era argentino. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con la gente que vivía acá? O sea, había gente viviendo acá. Había gente. ¿Quiénes vivían acá? Bueno, los que vivían acá eran gente, por ejemplo, eran las mismas sociedades que vivían a lo largo de la Cuenca Valdiviana. O sea, que tenían... su territorialidad más extensa estaba del otro lado de la cordillera, ¿no? Hablaban la lengua el Chesungún, su costum rendían culto a Genechen, o sea, no eran teúes, sino... y se autoascribían mapuches. Sobre todo, y también lo importante no es sólo cómo se ascriben ellos, sino cómo se diferencian del otro. Desde el Caleufu, por ejemplo, donde estaba Zahueque, todos esos caciques. Y hay mucha información, porque ahí iban muchos viajeros. Bueno, se refieren a los caciques de la cordillera, el mismo Perito Moreno, como otro colectivo identitario. Desde el Caleufu, ¿no? Te dicen, sí, al pie de la cordillera hay otros cacicatos que son agricultores. Y Moreno dice, entre ellos está Curruinca. Para que te des una idea. Y se referían a esta zona. Y esta zona, en realidad, o sea, lo que vamos viendo es que... Desde que llegan los españoles a esta zona, porque lo exploran muy tempranamente, lo que encuentran acá es un mundo totalmente distinto al que conocemos de la estepa. Y es lo mismo que casi que aparece en la vertiente occidental cordillera. Y si nos vamos más atrás, el registro arqueológico, digamos, porque yo trabajo en la antropología histórica, y mi especialidad es la arqueología, pero mi especialidad es la arqueología. Nosotros estamos, ya sabemos que esta zona está poblada, poblada, de hace mil años atrás. Efectivamente, poblada. ¿Y quiénes son los que lo poblan? Bueno, lo que nosotros llamamos arqueológicamente la tradición de los bosques templados. Es algo totalmente distinto a lo que conocemos como Tehuelche. Y es una, digamos, una adaptación muy centrada en los ambientes cordilleranos, boscosos y lacustres, acá del centro sur de Chile, y de Argentina, del sector argentino. O sea que, cuando se habla de Tehuelche, Mapuche, que... Son dos sociedades distintas. Son dos distintas. Claro. El Tehuelche, pensá que es una forma de vida totalmente simbiótica casi con la estepa, con el guanaco, toda su forma de vida está centrada en un recurso básico, que es el guanaco. Su movilidad, por eso ellos tienen otro sistema de movilidad, tienen esta vivienda semipermanente. Claro. ¿Por qué? Porque siguen el ciclo de movilidad y reproducción del guanaco. Y... Y aquí les dicen que los Tehuelches estaban antes que los Mapuche. Aquí en San Martín, los Andes, no hay nada. No hay registros. No, pero tiene su explicación. Este no es el ambiente óptimo para el Tehuelche. Esto no quiere decir que ingresaran acá a buscar algún tipo de recurso en específico, pero no poblaron nunca esta zona. Y tiene que ver con... Ojo, no estoy generalizando al resto de la Patagonia. Yo te estoy hablando del caso de la Cuenca Laca. No hay ninguna evidencia material, ni histórica, ni documenta. O sea, desde que pasan los viajeros, los exploradores españoles, los jesuitas, expedicionarios, el ejército, no hay registro de que hubieran Tehuelches. Y si nos vamos más atrás, con el registro arqueológico, tampoco. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque lo que buscamos es la explicación de eso. Es que este no es el ambiente propicio para, digamos, la estrategia adaptativa del Tehuelche no colapsaría acá, no tiene... estaría fuera de su ambiente. Mientras que la gente que estaba poblando acá son las antecesoras de los pueblos mapuches, los que llamamos el Complejo Pitrem, que tenían toda la adaptación para vivir en esta zona. Se expanden, digamos, ellos tenían su centro, estaba en la zona, sobre todo en Panguipuli, en la expresión cordillera, digamos, ¿no? Porque los valles centrales tenían agricultura, ya, a una escala importante. Sí, sí. Pero se expanden, y hace mil años atrás, en momentos de sequía, se revalorizan estos ambientes lacustres, y ellos lo que hacen es expandirse en todo su radio, digamos, potencial de forrajeo. Y ocupan esta zona ya de forma efectiva. Pero, digamos, estamos hablando... Pero no era un espacio que estaba habitado previamente por el Tehuelche. ¿Por qué? Porque no es su ambiente. No era su ambiente. Sí, muchas veces se discute, se escucha por allí, ¿no? ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó después? Y hay que tener en cuenta que muchos de estos pueblos, por allí eran cazadores-recolectores, iban de aquí para allá, y muchos pueblos, pensando en Mesoamérica, no sé, en Centroamérica, con, no sé, los mayas, los aztecas, los olmecas, y los toltecas, que eran, dicen, más violentos, que fueron los que fueron copando otros lugares, ¿no? Y ha sido, la historia ha sido de unos que se han impuesto por sobre otros y los han sometido, ¿no? Claro, pero acá no es el caso... No ha sido este el caso de aquí. No, porque, generalmente, los temas de violencia se dan entre sociedades que tienen formas de vida muy parecidas. ¿Por qué? Porque están compitiendo por los mismos recursos. Claro. En cambio, entre el, digamos, el Gununacune, o Tehuelche, que conocemos, y el Reche, o Mapuche, son formas de vida tan distintas, que, al contrario, generalmente lo que se da son interacción, intercambio, porque son, o sea, interactúan entre ellos. La forma, digamos, de vincularse es más, fomentar las relaciones sociales, de intercambio, reciprocidad, que la guerra, porque la guerra se da más entre sociedades que tienen formas de vida similar. ¿Por qué? Porque necesitan el mismo recurso, la misma tierra. En cambio, ellos les dan uso tan diferentes a lo... Digamos, están adaptados a ambientes tan distintos que no... Se han registrado, cuando se han registrado cuestiones de violencia, generalmente era ya por participación e influencia del gobierno republicano dentro. O sea, cuando ya, digamos, ya estaban... Porque obviamente fueron sujetos activos dentro de... Cuando se creó la República Argentina y la República de Chile, ya, por más área marginal que fuera esto, para las metrópolis, para Santiago y Buenos Aires, estaban... La información llegaba acá. Y de alguna forma u otra, tenían... O sea, le influía. Alberto, estamos charlando con Alberto Pérez, antropólogo, que ha investigado y que conoce sobre el tema. Por eso lo invitamos especialmente para que nos cuente y le cuente a la Sociedad de San Martín. Sí, yo le quería preguntar, Alberto, ¿en qué radica la diferencia con estas cuestiones que, bueno, en los últimos años y a propósito del izamiento de la bandera mapuche surgieron algunas cuestiones? ¿En qué radica la diferencia en cuanto a tu opinión y tu saber como antropólogo de aquellos que también estudian la historia, periodistas, historiadores, investigadores y demás, y que son tan diametralmente opuestas, ¿no?, en cuanto al origen de los mapuche? No, no, yo creo que no hay ningún... Cuando me hablas... Mi diferencia... Yo te estoy hablando de 10 años de transferencia de información desarrollada en la Cuenca Lácar. La gente que... O sea, las demás teorías no se basan en información local, en esta información. Y te hablo de más de 40 trabajos publicados en revistas científicas. O sea, no conozco un historiador moderno que no sostenga esto, ¿eh? No, no conozco ninguno que te diga que esto no es así. Y aparte, generalmente, no es que... Acá lo que se discute es que hay dos teorías, por ejemplo. Que está esto que te cuento yo, más la otra teoría. Y en realidad no es así. Eso es falso. Porque al hacer eso se está apelando a la ciencia. Y está mal hecho. ¿Por qué? Porque en ciencia, si vamos a hablar de ciencia, existe lo que se llama el discurso predominante. Lo básico en ciencia, según Kuhn, o sea, que es Kuhn, y que te dice que en un momento de la historia podría haber dos teorías y que una es más fuerte que otra porque resiste mejor la crítica, tiene más, digamos, más argumentos, ¿no? Entonces, acá lo que... Pero acá no hay dos teorías en tensión. ¿Por qué? Porque el único... Las otras... La teoría que dice que acá estaban los tehuelches no se basa en ninguna información sobre la Cuenca Lácar. ¿Entendés? O sea, sino que lo que se hace es que se habla de la Patagonia en general, se proyecta la historiografía nacionalista a la década del 30, y te dicen, bueno, ponen Traful, o te hablan de Traful, o del centro y norte de Neuquén. Y lo que hacen es transferir eso a la Cuenca Lácar. O sea, no se basan en información de la Cuenca Lácar. Incluso desconociendo todas las publicaciones científicas sobre la Cuenca Lácar. Entonces ya hay una omisión de información para sostener la otra teoría. O sea, y en realidad no es que hay dos teorías en tensión, porque hay un solo paradigma que se basa en información obtenida en la Cuenca Lácar. O sea, en lugar de destruirla con otra información, de ponerla a prueba, directamente se niega y se apela a que hay otros discursos. Pero hay otra teoría. La otra teoría no está hecha sobre la Cuenca Lácar, ni está probada en la Cuenca Lácar. O sea, es más, cuando la querés comprobar, se destruye la otra teoría. Porque acá no hay nada de eso. Y en realidad, ¿en qué se basa? En los trabajos de Rodolfo Casamiquela, por ejemplo. Bueno, Casamiquela se basa en datos, en historiadores, en viajeros y naturalistas de fines del siglo XIX. Y es más, si vos lees los libros de Casamiquela, te dice, bueno, y esto es una teoría que uno arma a partir de las fuentes documentales. Pero, ¿será el registro arqueológico el que diga si esto es verdad o no? Claro, ahí está la diferencia. Y bueno, no es así. O sea, el registro arqueológico muestra que no. Esa es la pregunta. Claro, esa es la pregunta. Está bien, está bien. Alberto, bueno, vos sos este... Y yo he sido, perdón, yo he sido discípulo de Rodolfo Casamiquela. Sí, sí. O sea, ha sido mi maestro, mi primer director de tesis, de beca. O sea, digamos, yo soy un discípulo de él, no soy un contrario de él. Pero entonces lo que hay que verlo es como una evolución natural de lo que es una escuela. Él, los datos en los históricos le daban esto. Él formó después en los historiadores, arqueólogos, un montón de gente, y dijo, son los que van a después poner en tensión y discutir estas cosas. Y acá está la realidad. O sea, en la cuenca Lácar no fue ocupada por los pueblos anteriores de los Tegüeyes. Es parte de la historia ambiental y cultural de la región de Valdivia. O sea, el pueblo mapuche, decís vos, estaba desde hace mucho tiempo, cuando llegaron los primeros militares con Rudecito Roque y demás, allá en 1890 y pico, ya estaba el pueblo mapuche sentado aquí. Ya estaba, y antes también, cuando llegan los colonizadores españoles, Francisco de Villagra en 1539, ya estaban. Claro. Ya estaban los reches, que son los reches, es la forma en que se autoascribían antes del siglo XVIII, que pasan a autoascribirse como mapuche. Y antes de eso, el registro arqueológico muestra que estaba el complejo El Vergel, y antes de eso, el complejo Pitren, que son todos los antecesores de los pueblos mapuche. Bueno, de eso se trata esta charla, ¿no? Que tratamos de abordarla, que queríamos sacar el otro día, el jueves o viernes de la semana pasada, bueno, por los tiempos, no te daban, estabas en otras reuniones, pero es muy interesante escuchar a los que han investigado y a los que han estado trabajando en el campo, como es tu caso, y que sos un investigador, lo tuyo es científico y no político, pero quisiera preguntarte qué opinión, qué postura tenés en esto del izamiento de la bandera mapuche en la plaza central el 10 de diciembre. Digo cuando se habla en un contexto de la nación argentina, ¿no? y la nación mapuche. Sí, yo lo tomo como... a mí me parece que es un... es que es un acto simbólico importante para toda la sociedad, porque, como siempre digo, nos hace mejores vecinos, mejores personas, porque hay que... yo que estoy siempre interactuando como antropólogo entre los dos mundos, ¿no? y yo veo... yo veo qué pasa con el... cómo lo toma el mundo mapuche y a veces se lo creen, se creen que van detrás de... que hay intereses oscuros o que... y a veces están... vos les ves simplemente el... la alegría de los mayores por el reconocimiento, por decir, bueno, qué sé yo, nos dan... es como que se sienten menos discriminados, viene por ese lado, aunque no lo crea la gente... o sea, siempre se piensa que hay... se puede pensar que hay interés oscuro, que hay... como hay algo detrás por ahí. Claro, que van... que pretenden atentar contra la propiedad privada o cosas... y te juro que... O que algunos han dicho, no, pretenden por así quedarse con todo, porque todo esto era de ellos y demás. No, no, ni siquiera es una estrategia política indígena que la tengan en... digamos, no son tontos en eso, o sea, la propiedad privada es la propiedad privada. Hoy día capaz que vos fijate que cuando van, tratan de, digamos, de recuperar tierra, generalmente están... a lo que se apela es a cuestiones, a lote fiscal o cosas por el estilo, meterse con... con... con propiedad privada no... no... es... ni siquiera lo ven como un... Por eso está bueno desmistificar todo eso de lo que se ha hablado en los últimos tiempos en la San Martín, ¿no? Que se ha discutido mucho sobre este tema. Ahora vos no coincidís, este... más allá, ¿cómo ves el tema del izamiento de la bandera? ¿Es una cuestión formal? Porque siempre fuimos un municipio intercultural, ¿o no? Sí, digamos, es... desde que está declarado, lo que no se hacía es poner en la práctica las cosas, y estas son prácticas de la interculturalidad. Me acuerdo que en el 2008 empezaron a, por ejemplo, poner... para mí esta es la continuación... no sé por qué la gente... o sea, capaz que no se dio cuenta, en el 2008, por ejemplo, empezaron a poner veredas emblemáticas, ¿no? Sí, las guardas. Las guardas dentro de la comunidad, y el objetivo era poner mucho más en el... y justamente es una cuestión simbólica, poner en el paisaje más el tema de simbología mapuche. Y lo de la bandera, yo creo que sí, que es... o sea, que... El pueblo mapuche tiene derecho a reclamarlo del sentido que dice, ¿cómo? Si el municipio de San Martín de los Andes se declara intercultural, bueno, lo que le pide son las prácticas interculturales. Pero creo que prácticas hubo siempre interculturales, ¿o no? En más, convivimos en paz desde hace muchos años, mucho tiempo, pero es una cuestión formal, y por otra parte, hay una sensación por parte de algunos sectores de la sociedad que esto tiene algunas implicancias. ¿Vos cómo lo ves? ¿Implicancias? Te lo voy a hacer corta. Sabemos que hubo conversaciones, que hubo algunos portazos, y demás después de reuniones, hablando de la interculturalidad y lo que significa que figura en la carta orgánica, diciendo, bueno, que la comunidad mapuche, esto te pido que lo tomes con pinzas, ¿no? Queremos el cambio de las calles, no solamente la bandera en el mástil, el cambio del nombre de las calles, queremos que los chicos estudien con gente que hable el idioma mapuche que lo enseñe, queremos... bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué decís? ¿Y qué van a ir para, digamos, si es un municipio intercultural, son las cosas que se van a plantear, me parece normal, y después, bueno, hay que ver lo que se puede, lo que no se puede, y el proceso que lleva a todo eso, digamos, cuando... yo creo que, obviamente, cuando están las condiciones, se dan para ir por reivindicaciones, van a... es lo que haría cualquiera, las van a aprovechar y van a ir para adelante. Y después, bueno, este tema de interculturalidad... o sea, la práctica, eso va a ser lo que se define, o sea, si eso se lleva adelante, qué se puede llevar adelante, que no... Bueno, San Martín es un municipio intercultural. Pero esa interculturalidad que hablaba, y decía Bernarda muy bien, se viene practicando desde siempre, convivimos desde siempre. Por eso, cuando sacamos este tema, hubo algunas voces que decían, no, ustedes están en contra de esto, o en contra de aquello, y nadie está en contra de nada. Si todos vivimos en el mismo espacio, en la misma tierra, y debemos, por lo visto, tenemos mucho que aprender a convivir todavía. Evidentemente. Sí, yo creo que sí, porque, o sea, el tema de por qué pensar que hay, o sea, intereses oscuros atrás por parte de la comunidad. Yo no creo que... o seré muy inocente, porque, ya te digo, yo lo veo desde una perspectiva antropológica, yo creo que es beneficioso para todos. Vos lo analizaste desde un punto de vista científico. Vos me pedí que lo analice políticamente. Políticamente, no querés, algunas cosas vos decís, no, esto no puede ser, que haya intereses oscuros, o de terceros, como dicen algunos, que pueda haber un interés. No, qué sé yo, puede ser. Alguien fue goniado por algunos, algunas cosas de las tantas que se dicen. No, pero lo tuyo es, mirame de científico, en el campo, en el trabajo, en el campo. Y claro, o sea, yo cuando... Es más, una de las cosas que siempre pide el Laboratorio de Arqueología, cuando se creó el Laboratorio de Arqueología, es que fuera independiente de criterio, o sea, que hiciera ciencia con su... Y es algo que se ha respetado, y a mí no... Digamos, cuando voy a dar un... Vamos a dar una charla donde lo pidan, vamos a la radio que nos llamen, porque en realidad, creo que lo que tenemos, la información que tenemos que transferir, después lo que sabemos, cada uno le da la lectura, que quiere, que tiene su ideología, sus supuestos básicos subyacentes, todo. Y en el contexto también. Claro, porque, digamos, yo respeto la opinión del Laboratorio. Nosotros lo que hacemos es, tratamos de ser menos ignorantes acerca del mundo que nos rodea. No podemos, no podemos, sobre todo, digamos, si vamos a discutir el tema de los derechos y reivindicaciones del pueblo mapuche, no que sea sobre la base de argumentos falsos. ¿Vamos? O sea, esto es lo que dice la información científica. Ahora, después, si vos la negás, o ya es otra cosa, o sea, vos decidí, entonces cuando se sientan a negociar cosas, que se sienten sobre la base de la verdad, porque es muy complejo, o sea, reclamar derechos, reivindicaciones, o cualquier tipo, digamos, de interacción, cuando partís desde el supuesto de que, bueno, sos un usurpador, sos, en realidad estás acá de onda, o ustedes no son los que estaban acá, o ustedes son unos criminales porque vinieron y mataron a los tehuelches. Bueno, saquemos eso, que eso no es verdad, y hablar desde otra, porque si no siempre estás en una posición asimétrica. Claro, claro. Entonces, si eso no es verdad, hay que aclararlo, y, bueno, y discutir desde más cerca de la realidad. Bueno, para eso lo invitamos aquí a Alberto, ¿no? ¿Te queda alguna otra consulta más? Digo, por los tiempos en la radio que son tiranos, estaríamos hablando mucho más tiempo seguramente, y habrá consultas y mensajes de oyentes al respecto, ¿no? Más allá de las posturas, políticas, y el contexto, está bueno hablar con Alberto para que nos cuente la posta, digamos, de la investigación arqueológica, ¿no? Los datos científicos. Los datos científicos. O sea, están a disposición, incluso los invito a todos a la página, armar una para transferir todo, vamos resumiendo los trabajos, poniendo los artículos científicos. Hay una página que se llama de Facebook, Arqueología San Martín de los Andes. Arqueología San Martín de los Andes. Ahí tienen todos los trabajos científicos, hay videos documentales para hacer, digamos, didáctica de la información, hay textos científicos, está todo. Todo se va subiendo ahí. Alberto, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Bueno, si quieren ir a escucharte, a las 6 de la tarde vas a estar, o a las 8 de la noche, finalmente. Creo que empieza a las 6 de la tarde el ciclo de charlas. Pero no sé si a las 8, o sea, en una charlita que hablamos un poco del tema de frontera y la construcción de poder. Claro. En un contexto novedoso de municipio intercultural. Claro. Bueno, Alberto, gracias por esta visita. Muchas gracias a ustedes. Y cualquier cosita te llamamos. Cuando guste. Por cualquier consulta técnica. A disposición. Que sigas bien. Que sigas bien. Gracias. Gracias. Gracias.